¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este martes 13 de octubre del año 2020. María René, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Amigos televidentes, como siempre, es un gusto poderles informar. Más de la importante información de esta jornada, la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, se refirió a las acciones que ella, junto a otros dos magistrados, pueden tomar si no se resuelve el caso del magistrado Neftalí Aldana. Como lo he venido diciendo, desde el día número uno, desde el planteamiento que se realizó por parte de la familia Aldana, y desde que fui investida como magistrada propietaria de la Corte de Constitucionalidad, asumí una importante responsabilidad con el pueblo de Guatemala. Ello para desempeñar mis funciones jurisdiccionales bajo los más altos estándares profesionales. Yo, el día 11 de agosto, remití un planteamiento a los magistrados que estábamos ocupándonos en analizar y discutir, en los últimos días, el acuerdo a los planteamientos que realizó la familia Aldana, para que eso se determinara en forma célere, en forma legal y en forma moral, pero sobre todo humanitaria. Claramente, dentro de la información vertida por la familia, por sus hijos, están solicitando, y lo acreditaron mediante algunos informes, en la suspensión en el ejercicio del cargo del magistrado Neftalia Aldana. Lamentablemente, lo digo así, en el marco de ese conocimiento, se le quiere dar un giro totalmente inadecuado, un giro totalmente distinto, a el compromiso que se había realizado al inicio del conocimiento, del planteamiento de la familia Aldana. Aquí, pues, definitivamente la Corte tiene que ponderar, tiene que ponderar ese derecho, ese derecho humano a no ser afectado en su humanidad, ese derecho humano a la familia de no seguir siendo afectada, y de resolver la función jurisdiccional. El magistrado, en este momento, en este momento, tiene una ausencia física, porque no hay una ausencia que ha sido legalmente declarada, tiene una ausencia física. Tiene una ausencia en donde él, pues, del 3 a esta fecha, que es aproximadamente 13 días, no se le ha resuelto su situación. He dicho constantemente que estamos viviendo en una crisis. Hemos hecho reuniones previas para llegar, precisamente, a resolver la situación y estas graves condiciones que impiden a nuestro colega seguir ejerciendo, y además que nos impiden a nosotros continuar en la discusión de ese funcionamiento de la Corte. Actualmente, pues, se nos ha convocado a conocer agendas, a conocer actuaciones que definitivamente enmarcan una ilegalidad. Es cierto, la Corte, pues, es un tribunal permanente en donde tiene una jurisdicción ordinaria, pero tenemos obligaciones. Para que esas sentencias tengan valor, tiene que estar debidamente integrado con un magistrado suplente. El magistrado suplente no puede asumir competencias que no le han sido delegadas en ese orden. Y manifestamos no continuar en estas ilegalidades y que nuestra posición podría ser una posición de renuncia en los cargos. La verdad es que es una situación difícil, pero la ciudadanía merece ese respeto. Merece ese respeto del orden constitucional. Vea usted, Guatemala cumple un año exacto sin renovar sus cortes de justicia. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este retraso? Nuestra compañera Jensi López nos informa al respecto en el siguiente reportaje. Indudablemente está en crisis la institucionalidad del país. Y salida buena no hay porque empezó mal y va a terminar mal. Realmente tienen metido al país en este problema. Es un desgaste a todas luces de todo el sistema de justicia. El 13 de octubre del año pasado debían asumir el cargo los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones para el periodo 2019-2024. Ha transcurrido un año y los integrantes de las nuevas cortes aún no han sido electos. El 16 de septiembre del 2019, la Corte de Constitucionalidad anuló lo actuado por las comisiones de postulación y según expertos, las consecuencias de no tener nuevas cortes son reales. Y ya la eficiencia de las cortes lo estamos viendo. El hecho de que haya magistrados que saben que ya están en horas extras, ya no inician temas de fondo, ya no inician temas de mediano plazo. Y eso ha sido lo que está reduciendo la eficiencia de la justicia. Y esto también es peligroso porque si una corte se está atreviendo a prorrogar el periodo de las magistraturas, se puede atrever a prorrogar cualquier periodo. Los ciudadanos tienen que ver que no se trata de si me gusta o no me gusta cómo respondió la corte, sino la puerta que se está abriendo. La ciudadanía también percibe las consecuencias de no contar con cortes nuevas. Con esa crisis de institucionalidad, evidentemente, el ciudadano común se va a preguntar, bueno, si aquí estas personas que hacen las leyes y juzgan sobre las leyes no las cumplen, ¿por qué tenemos que cumplirlas nosotros? O sea, se está dando un mensaje de desacreditación de las resoluciones judiciales. El pasado 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo al Ministerio Público y ordenó al Congreso de la República elegir a los magistrados. Sin embargo, esta se encuentra en un impase, pues los diputados no han procedido a realizar la elección. Estas son las soluciones que proponen para viabilizar el proceso. Una votación tal y como dice la ley orgánica del organismo legislativo porque no se puede violentar y es utilizando el voto electrónico. Segundo, le daría un minuto a cada diputado para que razone su voto, porque eso está legislado. Primero voto y después razón. Con ello cumplo con la ley y con ello cumplo con el fallo. O pueden votar como lo hicieron los integrantes de las comisiones de postulación. Seleccionar una lista de 20 personas o de 10 y decir sobre estas personas vamos a votar sí, no, y dando la razón de que el artículo de constitucionalidad está cumplido. De esa manera, por bloques, podrían ir solventando algo el problema. El Congreso ya lleva dos legislaturas sin elegir a los magistrados. El presidente del Parlamento insiste que la responsabilidad es de la Corte de Constitucionalidad. Los responsables son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que luego alegan con otro discurso y otro tipo de acciones, pero ellos son los principales responsables. Independientemente que se pueda elegir a las Cortes en lo inmediato, es necesario que a mediano plazo exista una reforma constitucional con relación a las comisiones. Creo que eso es lo importante de entrar ya nuevamente a retomar el modelo de la reforma constitucional alrededor de las comisiones, porque si hay algún sector que pueda establecer un modelo preciso y objetivo, yo creo que habría que respaldarlo. Aún años sin cortes, la pregunta que todas las instituciones involucradas deben responder es, ¿para cuándo? Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia revelaron el cargo al no nombrarse a su sucesor. El organismo judicial, a través de un comunicado de prensa, informó lo siguiente. El artículo 71 de la ley del organismo judicial establece que ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del organismo judicial dejará su cargo, aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor. El 13 de octubre de 2019, finalizó el periodo de funciones de la Corte Suprema de Justicia 2014-2019. Sin embargo, al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes, se realizó una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue resuelta el 8 de octubre de 2019 dentro del expediente 5477-2019. En la parte conducente de la opinión consultiva, se establece que las magistradas y magistrados deben continuar ejerciendo sus funciones si aún no han sido elegidos sus sustitutos y que la entrega del cargo se realizará en el momento en que se encuentren legítimamente electos los profesionales que asumirán los cargos para el periodo 2019-2024 y se presenten a tomar posesión. En observancia de lo anterior y al no haber tomado posesión de sus cargos, los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo en la presente fecha la sesión extraordinaria del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se revalidó la continuidad en el ejercicio de sus funciones a la espera que se presenten sus sucesores. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, se refirió al proceso de compra de galletas vitaminadas. El pasado 8 de octubre se presentó una denuncia por posibles anomalías en la adjudicación de las galletas vitaminadas. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, informó que recibió el documento con recomendaciones y observaciones por parte de la Contraloría General de Cuentas acerca del proceso de adquisición de la galleta. El director ha tomado la decisión de improbar el proceso y enviarlo de vuelta a la Junta Calificadora para que en base a las observaciones y recomendaciones de la Contraloría de Cuentas haga nuevamente una revisión del proceso e indique qué corresponde. Esto es, como señalamos siempre, parte del proceso que no ha sido agotado. Romero aseguró que este es parte de los procesos administrativos que deben de tomarse antes de una decisión. Nosotros estamos como institución acatando las observaciones y recomendaciones de la Contraloría de Cuentas y que entonces el director de juez ha regresado el expediente a la Junta Calificadora para su revisión. Las galletas fueron adquiridas por medio de un concurso inmediato publicado y adjudicado en el último día de vigencia del estado de calamidad por COVID-19. Tenemos más noticias para ustedes. Los diferentes cuerpos de bomberos que reciben presupuesto anual del estado solicitaron un incremento para el 2021. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República continuó las audiencias para analizar el presupuesto 2021. Este martes recibió representantes de los bomberos municipales quienes se expusieron sobre el incremento que esperan para expandirse y mejorar los servicios que prestan. El 17.5 es el presupuesto que nos asigna el Ministerio de Finanzas y nuestra pretensión es solicitarle a la Comisión de Finanzas la posibilidad de tener un presupuesto de 40 millones de quesales anuales. Nosotros prestamos más o menos entre 275 y 300 servicios diarios efectivamente. O sea, ese es el número de salidas que tenemos. Recibimos aproximadamente 27 mil llamadas en 24 horas. Y de alguna manera necesitamos incrementar la cobertura de los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos Municipales. El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala también presentó un incremento de 25 millones de quesales para capacitación y protección de sus elementos. Tenemos 150 millones, somos los que estamos solicitando. Esto con el afán de poder tener capacitados a nuestros bomberos como también protegidos con todo lo que es el equipo. Este aumento se refiere a la necesidad de poder equipar a nuestros compañeros. Somos 134 estaciones ubicadas en todo el país con 5 mil bomberos, miembros de la institución. Y por ende, pues tenemos que ir con la necesidad de seguir creciendo año con año y vamos a ir dando ese paso como se ve. La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales asistió a la audiencia en donde presentaron un incremento de 10 millones de quesales. Esto para la construcción de cinco estaciones más en el interior del país. Fíjese que nosotros tenemos un presupuesto ahorita de 50 millones más 20 que siempre nos han querido dar y que nunca nos lo dan y que al final serían 70. Ahorita estamos pidiendo 10 más, prácticamente 80 precisamente porque queremos, aparte de eso, utilizar en infraestructura. Tenemos varios lugares donde están pendientes, ya tienen su terreno y todo listo para poder construirle su estación y dignificar al bombero de esa manera, pero aún no nos han autorizado eso. Estamos pendientes de que la comisión nos autorice y de ahí será el resultado que tengamos para mejorar nuestras estaciones. Regreso con más noticias y por más de 200 años de tradición, este año no habrá desfile de fieros en Villanueva. El colorido, jocosidad y el folclor del Comité de Fieros de Villanueva no recorrerá las calles y avenidas del municipio este 1 de noviembre. Muy nostálgica y llena de tristeza para todos los miembros del comité, tanto como participantes y público en general, porque en esta oportunidad del 2020 no va a haber bombita de fieros por este año. Toda la actividad está suspendida debido a la pandemia, ya que nos debemos de cuidar y una de las condiciones es que esta actividad trae mucha gente, viene mucha gente y entonces hay mucha aglomeración y lo que no queremos es que exista ese grado de contaminación. Los organizadores señalan que fue una decisión difícil pero necesaria, pero desde ya están organizándose para el desfile bufo del próximo año. Un minuto de las 11 de la noche, nosotros finalizamos el judiciario para que usted esté muy bien informado y por supuesto lo hacemos con nuestra bella Guatemala. Y con una estampa preciosa de Zacapulas, Quiché, con la cual le vamos a desear buenas noches y agradecerles a todos los que están mandando sus fotografías al 55 34 80 61. Este es el panorama de nuestra campiña, este es el panorama del entorno de las bellas montañas del occidente guatemalteco, María. Ver cada uno de esos cerros, de esas montañas, ver los cultivos, ver lo verde, ver el cielo, realmente esas estampas son únicas de nuestro país, verdaderamente cada rincón es increíble. ¿Cómo no vamos a agradecerle a usted todas las noches que nos permite el poderle trasladar esto a todo el pueblo guatemalteco? Gracias a Julio Galvez que mandó esta preciosa fotografía. Saludos a Zacapulas, Quiché, a todo el departamento de Quiché, donde tenemos una muy buena audiencia. Será hasta mañana cuando nos volvamos a reencontrar. Feliz noche, descansa.